hola qué tal en este vídeo comenzaremos a trabajar con el framework Codenator que pues básicamente es un framework para desarrollar aplicaciones web siguiendo el patrón mvc entonces comenzaremos con lo básico que es conocer qué es el patrón mvc y pues el patrón mvc es una forma de programar o más bien es una arquitectura del desarrollo de aplicaciones web en la que hay tres componentes principales la vista el controlador y el modelo y estas tres se unen para poder servir las peticiones que el usuario demanda en algún momento y a lo largo de este de esta lista de reproducción estaremos trabajando con el framework Codenator que se adapta perfectamente a este patrón de desarrollo bien el segundo requerimiento que necesitamos es tener una pila de servidores por lo regular se utiliza champ pero podemos utilizar cualquier otro por ejemplo está el aragon que es especial para el arable pero también funciona para otros frameworks de php podemos utilizar también instalaciones limpias de php mysql y algunas otras tecnologías que necesitemos en este vídeo tutorial y para el resto de la lista de reproducción estaremos trabajando con champ en seguida necesitamos descargar el framework vamos a ver que realmente es muy sencillo trabajarlo lo vamos a buscar así tal cual aparece en pantalla como Codenator en la versión 4 este es el enlace que nos va a llevar directamente a este sitio oficial vamos a darle clic en el botón de darle clic en el botón de descargar y aquí podremos ver dos versiones la versión 4 que tiene soporte desde php 7.4 hasta la versión más reciente y codenator 3 que pues funciona bien para servidores web que soportan php 5.6 o este recientes también para esta lista de reproducción estaremos utilizando la versión 4 con la finalidad con la finalidad de ocupar aquellas prestaciones del lenguaje que vienen en las versiones más recientes entonces vamos a darle clic en descargar una vez que descarguemos este framework vamos a ver que pesa alrededor de 1.2 megas vamos a copiarlo podemos dejarlo ahí y yo sugeriría que no lo dejemos en las descargas y vamos a llevarlo si ustedes gustan puede ser en cualquier carpeta pero vamos a llevarlo en esta ocasión al htdocs y por aquí vamos a pegar este archivo que nos descargamos el siguiente paso es descomprimir el archivo zip vamos a darle donde dice extraer aquí y ya tenemos aquí una carpeta con el nombre del framework entonces vamos a renombrarla a este a esta aplicación web la voy a llamar cursos y listo ya ya tenemos aquí nuestra aplicación lo que sigue a continuación es usar nuestro editor de código favorito en mi caso será este visual studio code puede ser también sublime text también está muy genial y aquí vamos a abrir esa carpeta entonces voy a ir a mi disco local c seleccionar la carpeta le damos aquí en confiar en el origen y listo ya tenemos aquí nuestra aplicación lo que sigue a continuación como primer paso una vez después de haber descomprimido el framework es habilitar pues el entorno en el cual se va a desarrollar este software entonces para ello vamos a encontrar un archivo llamado en que es el que viene por defecto y que es al cual vamos a copiar y pegar para generarnos un duplicado y a esta nueva copia la vamos a renombrar para dejarla como punto en que es un formato de archivo que reconoce codignator ahí dentro de su configuración para este pues que podamos lanzar esta aplicación tanto de manera local como ya en el servidor en producción y por aquí en la línea 17 vamos a encontrar el entorno de desarrollo que está asignado a esta constante vamos a cambiar el valor de producción a development con la finalidad de poder observar los errores que aparezcan en pantalla dentro del navegador y guiarnos en el proceso de su solución en la línea 23 tenemos una variable llamada base url que no la vamos a modificar en este momento porque pues así como lo tenemos en local es más que suficiente enseguida nos vamos a la sección de base de datos aquí si vamos a descomentar estas líneas y aquí vamos a cambiar el nombre de la base de datos a la cual nos vamos a conectar la aplicación se llama cursos entonces para no perderme aquí si es que apenas vamos comenzando con este framework pues vamos a ponerle el mismo nombre a esa base de datos enseguida quitamos la contraseña porque voy a conectar con el usuario root más adelante podríamos ver cómo generar nuevos usuarios para bases de datos específicas y que nos será de ayuda para implementar más seguridad en las aplicaciones web una vez que editamos esta configuración vamos a guardar los cambios y lo que sigue es lanzar la aplicación como el framework ya está actualizado a las nuevas versiones de PHP y pues debemos tener ya una instalación de SHAMP automáticamente crea un servidor interno que lanza la aplicación y podemos renderizarla en algún navegador web entonces para ello voy a abrir la terminal que también podemos ir acá donde dice perdona al menú de terminal y abrir una nueva terminal pero también podemos hacerlo con control ñ si es que estamos en Windows entonces vamos a ejecutar el comando php spark y una vez que ejecutamos este comando nos da una dirección url que es la que vamos a abrir en el navegador podemos darle un clic presionando la tecla control del teclado y aquí tenemos ya la renderización de esta aplicación web ahora lo que estamos viendo en este momento es una vista esta vista forma parte del patrón MVC que es un patrón de o más bien una arquitectura de software nos indica también que lo que estamos viendo en esta pantalla pues es una página, un archivo que se llama welcome message que está dentro de una carpeta llamada views dentro de la carpeta app y que esto está enlazado con un controlador y ese controlador tiene una función que se llama perdón, debe tener una función que se llama index que aquí no la podemos ver pero está dentro de home aquí no nos habla de la base de datos más adelante vamos a trabajar con ello entonces ya tenemos dos componentes del patrón MVC que es en primer lugar el controlador y en segundo lugar la vista ahora nos falta el modelo que lo estaremos creando más adelante perfecto, entonces ahora consideraciones a tener en cuenta si es la primera vez que estamos utilizando Codingator muy posiblemente tuvo que haber salido una advertencia en la terminal vean que ni siquiera tengo iniciados los servicios de base de datos ni del servidor web y eso es por lo que les comentaba que se puede generar internamente un servidor dentro de Codingator para que sirva la aplicación en un navegador bien, entonces vamos a configurar el archivo vamos a detener esto supongamos que es la primera vez que estamos ejecutando este framework y tendríamos que ir a configurar nuestro archivo php.ini que se encuentra aquí dentro del servidor Apache sale en php.ini e ir a buscar una extensión que se llama intl si no la tuviéramos habilitada nos marcaría un error como el que vamos a mostrar a continuación esto lo hago porque a veces podemos estar consultando material en el cual ya están preconfiguradas las herramientas y cuando queremos nosotros lanzar el framework o lo que está haciendo el tutorial pues realmente nos quedamos perplejos porque nos faltan todavía alguna que otra configuración entonces reiniciamos el servidor aunque no es necesario se guarda automáticamente y si lanzamos por aquí el mismo comando que utilizamos para iniciar el servidor ahora nos indica que debemos tener instaladas y habilidadas las extensiones y entre ellas está intl que bueno, no había aparecido porque ya la habíamos habilitado pero en caso de que te encuentres aquí con esto entonces lo que sigue es hacer la configuración que vamos a hacer aquí php.ini vamos a buscar la extensión intl la descomentamos para habilitarla después buscamos una segunda extensión que es zip y bueno, la extensión zip se utiliza para que no tengamos problemas con las descargas de los archivos de algún framework con composer porque cuando estamos utilizando Composer y por ejemplo instalamos el framework de Laravel va a descargar muchos archivos y se vuelven muy pesados y bueno, hablando también de Composer es necesario que lo tengamos instalado ese lo descargan de aquí de su sitio oficial composer.org vamos ahí se van aquí a donde dice Download le damos en Composer Setup le damos en Abrir instalamos para todos le damos en Siguiente aquí es importante que si no lo han instalado va a aparecer una casilla para que podamos marcar la extensión de PHP que se encuentra en Champ y bueno, le damos en Siguiente Siguiente ahí ya no marcamos nada y esperamos a que finalice perfecto, ahí quedó ese es todo el proceso que necesitamos para Composer y Composer lo que va a hacer es que nos reconozca la palabra PHP o más bien el script que nos va a ayudar a ejecutar algunas instrucciones que derivan de PHP bien, perfecto entonces vamos a ejecutar de otra vez PHP Spark Server y listo y listo tenemos otra vez la URL bien lo que sigue a continuación una vez que editamos esto es que nos vamos a crear la base de datos que se llama Cursos para ello vamos aquí a nuestra ventana de Champ nos vamos al botón de Admin dentro de MySQL y nos vamos a crear una base de datos posiblemente estemos acostumbrados a utilizar SQL si es así lo hacemos con SQL si no lo hacemos desde esta ventana perdón desde esta opción gráfica aquí vamos a escribir cursos o el nombre que le queramos dar a nuestra base de datos vamos a elegir la colación por lo regular utilizo esa le damos clic en crear y listo eso es lo que necesitamos ahí ahora una vez que ya hemos creado la conexión ya creamos también la base de datos también ya está en el modo de desarrollo nuestra aplicación web sigue editar el archivo que se está renderizando en pantalla voy a quitar este navegador bien este contenido está dentro del archivo que se llama welcome message que es un archivo PHP que está dentro de una carpeta llamada views entonces vamos hacia la estructura del framework nos vamos a la carpeta pp después tenemos views y aquí dentro de views está el archivo welcome message esto es lo que nos renderiza cuando lanzamos el servidor nos vamos a desplazar hacia la parte medular de este archivo que es el body que empieza en la línea 201 y por aquí tenemos en la línea 223 pues un texto con letras grandes el de bienvenido a codignator 4.5.1 vamos a quitarlo y también observamos acá que tenemos un header ese lo vamos a dejar porque es el menú de la aplicación web y después viene la sección del contenido en el contenido vamos a quitar esta sección hasta por acá más o menos y nos falta cerrar un div que supongo que por ahí se nos pasó bien ahí tenemos ya entonces la estructura de nuestra aplicación y vamos a escribir aquí con un h1 un hola mundo con codignator 4 guardamos los cambios vamos hacia el navegador actualizamos y ya tenemos por acá ese texto que escribimos y también nuestra plantilla ya está más limpia esta plantilla pues la que viene por defecto y podemos modificarlo en cualquier momento que es algo que también vamos a ir trabajando y bien así es como ya se ve esta nueva vista ahora este archivo está servido a través de una función de un controlador si nos vamos aquí a la carpeta controllers dentro de la carpeta app vamos a encontrar un archivo que se llama hum este archivo realmente es una clase que extiende de base controller que es básicamente una plantilla para controladores y que nos va a ayudar a generar todos los métodos o más bien funciones aquí dentro del framework y dentro de las funciones pues podemos retornar vistas podemos retornar variables que almacienen queries es decir consultas de base de datos y algunos otros elementos que el usuario pueda necesitar a través de una petición entonces este es el archivo que está invocando por eso es que podemos ver el contenido dentro de nuestra aplicación y guardamos los cambios ahora vamos a hacer un ejemplo muy sencillo vamos a crearnos otra función vamos a escribir public function y a esta función le vamos a llamar prueba abrimos y cerramos paréntesis y después abrimos y cerramos llaves y a esto que tenemos aquí le conocemos como ámbito ámbito de la función porque son funciones y vamos a retornar aquí un mensaje vamos a escribir echo y vamos a colocar este función de prueba bien acá estamos viendo que está retornando una vista aquí solamente estamos haciendo un echo que es para imprimir un texto ahora para que esto funcione debemos ir a un archivo que se llama rutas que lo tenemos aquí dentro de la carpeta config y el archivo de rutas va a contener esos enlaces lógicos que nos ayudan a renderizar el contenido que vamos a mostrar a través del navegador entonces vamos a escribir en routes y después un verbo get porque lo que necesitamos es traer información del servidor hacia nuestro dispositivo cliente cuando guardamos datos a través de un formulario y el formulario no sé lo está llenando el usuario y le da clic en enviar entonces utilizamos un verbo post entonces ahí tenemos algunos conceptos post para enviar get para recibir y bueno vamos a ir viendo algunas otras cosas aquí vamos a llamarle esta ruta prueba incluso podemos dejarlo así sin la diagonal después debemos indicar cuál es el controlador al cual está haciendo referencia que es el controlador home y la función se llama prueba entonces sería home cuatro puntos prueba guardamos los cambios ahora si no funciona pues vamos a a verificar ahí los errores que vayan apareciendo vamos a escribir prueba y listo función de prueba que es el texto que acabamos de escribir dentro de esta función ahora qué pasaría por ejemplo si se me olvida poner un signo por ejemplo esa comilla simple o alguna algún otro elemento pues en primera instancia el mismo editor de código nos va a indicar que tenemos un error pero si andamos algo distraídos y lanzamos esto ahí es en donde entra en juego o entra a ayudarnos el archivo .env que recuerden que lo que hicimos fue habilitar el parámetro de producción a development si esto estuviera en producción o simplemente estuviera comentado pues cuando hagamos esto simplemente va a aparecer este mensaje de ups ya sé que hubo un error y cosas por el estilo pero nosotros como desarrolladores necesitamos ver de qué tratan esos errores entonces siempre es necesario que tengamos habilitado habilitada esta línea y que esté en modo de desarrollo cuando la pasamos a producción entonces ya podemos cambiar el parámetro vamos a actualizar aquí vean que me dice que hay un error en un strain o en el strain que se llama función de prueba y si lo revisamos pues si es verdad nos falta una coma perdón una comilla simple guardamos los cambios vamos hacia el navegador y listo ya lo tenemos en este momento bien hasta aquí vamos a dejar este primer video espero que no sean videos muy largos para que no nos aburramos pero si era necesario aclarar una que otra cosa en este primer video por ejemplo las tecnologías que vamos a usar cómo configurar el archivo y detalles que pudieran hacer falta nos vemos en un siguiente video vamos a ver